MAPA PLUS y DT Mayorista nos invitan a disfrutar lo mejor del turismo internacional. Buenas noches amigos, hoy les vamos a presentar un circuito muy interesante y bonito de MAPA PLUS y de Stephanie Travel que se llama Europa Soñada. Es un programa muy especial que podríamos decir que visita todo el norte de Europa o gran parte del norte de Europa y está comenzando en Londres con la alternativa de comenzar también en París. Inicia en Londres todos los miércoles del año e inicia en París todos los viernes del año. Entonces tenemos la posibilidad para aquel pasajero que quiere o no quiere incluir Londres de la alternativa de París. Como decíamos está visitando Londres con por supuesto como toda la programación de MAPA PLUS, el traslado de entrada con asistencia en español. Todas las visitas panorámicas en las ciudades con guía de aula hispana, guía locales y una gran cantidad de detalles con el paquete PLUS que siempre ofrecemos. También la alternativa de la categoría superior o la categoría confort. Entonces le da al pasajero la posibilidad de elegir qué precio pagar en cada uno de los circuitos. Estamos visitando Londres, recorrimos en bus luego hasta la costa en Folkestone. Estamos subiendo al servicio que se llama Shuttle del Eurostar y cruzamos el Canal de la Mancha por el Eurotúnel. O sea también otro atractivo muy importante y muy particular que tiene este circuito. No en el tren común sino en un servicio de Shuttle que es una especie de vagón especial donde entra el bus completo y sentado en el bus hacemos el recorrido que dura aproximadamente 45 minutos por el Canal de la Mancha, por el Eurotúnel. Luego llegamos a París donde estamos tres noches, tenemos la visita a la ciudad y tenemos las opcionales con el paquete PLUS. Seguimos nuestro itinerario hacia la hermosa ciudad de Bruselas donde también tenemos la visita por la tarde que llegamos, la visita a la ciudad panorámica. Luego tenemos la visita a la ciudad de Gantes que es bellísima, es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, con muchos atractivos especiales, con un breve tiempo libre para disfrutarla, para caminar por los canales, para poder beber una cerveza en uno de los típicos bares o disgustar el chocolate, aquellos apasionados. El chocolate belga es realmente un atractivo muy especial. Llegamos a Brujas donde también tenemos una noche de alojamiento y la posibilidad de hacer la visita de la ciudad. Luego seguimos nuestro camino hacia La Haya, Amberes, llegando a Amsterdam donde también vamos a disfrutar de esta hermosa y maravillosa ciudad. Luego vamos a seguir nuestro itinerario pasando por Colonia, vamos a disfrutar de un fabuloso crucero por el Rhin, un crucero de tres horas aproximadamente, donde vemos la parte más romántica de este caudaloso río y que realmente los paisajes son maravillosos y nos dejan un espectáculo muy especial para nuestra memoria y para lo que es la emoción del viaje. Finalizamos el circuito en la ciudad de Frankfurt donde estamos una noche de alojamiento con la visita de la ciudad y allí por supuesto como siempre en los programas de Mapa Plus el traslado de salida al aeropuerto. El paquete Plus en este caso incluye una serie de atracciones especiales que está conformado por una cena típica en Bruselas, muy interesante, degustando la típica cerveza por supuesto, un almuerzo en Brujas, el almuerzo en Bollendam y el almuerzo en el crucero por el Rhin. Luego tiene incluida el paquete Plus como siempre que visitamos París en nuestros circuitos, la subida a la Torre Eiffel, el segundo piso, el paseo en el Batón Mouche, por supuesto, luego de la visita de iluminaciones que es una atracción especial que tienen los circuitos de Mapa Plus, hacemos el Batón Mouche que el paquete Plus tiene incluido, un cabaret en París, el Cabaret Paradis Latín que también es una visita muy especial porque es un atractivo súper importante y la excursión a Marquen y Bollendam en el caso de Amsterdam. Entonces, Europa soñada, 12 días, saliendo todas las semanas del año, comenzando en Londres, los miércoles y los viernes en París con The Stephanie Travel y Mapa Plus que los puede comprar en su agencia de viajes. Les recordamos como siempre que todas nuestras promociones las pueden visitar en nuestra página de Facebook o en nuestra página web. ¡Gracias!